Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de modo carrera temático. En el episodio de hoy vamos a jugar con los Headliner, pero antes de empezar tenemos que sortear, bueno, en qué liga vamos a empezar. Así que venga, vamos a utilizar la ruleta de la suerte para decidir en cuál. Pues ya estamos aquí en la ruleta esta de la suerte, hemos puesto las cinco grandes ligas. En el primer episodio nos tocó la Liga, a ver qué liga nos tocará ahora, a ver cuál va a ser. Parece Liga Santander o Bundesliga, es la Bundesliga, bueno, estaba ahí entre la Santander y la Bundesliga, bueno, empezamos en la Bundesliga. A diferencia del primer episodio, en este episodio vamos a sustituir un equipo, porque si no se hace muy largo después y tenemos que jugar dos temporadas y bueno. Así que lo que voy a hacer es sustituir al cuarto equipo de la Bundesliga, que fue el Wolfsburgo. En Wolfsburgo el año pasado quedó cuarto, así que vamos a sustituir el Wolfsburgo para empezar directamente en Champions. Ya estamos listos para empezar este modo carrera de los Headliner. Ya tenemos el dinero listo y ahora tan solo falta, pues bueno, comprar todos los jugadores de la promoción. Vale, ya tengo aquí todos los jugadores listos para comprar, son como 35 por ahí, pero es verdad que, bueno, hay algunos que no puedo comprar. Por ejemplo, este belga C.A.T., central del Bologna, que bueno, no puedo comprarlo porque está cedido. Y también Gio Simeone, que bueno, también está cedido. Pero tenemos jugadores suficientes y de sofra para montar el equipo, así que venga, vamos a empezar a comprar. Hay bastantes peces gordos, ¿no? Vamos a empezar con el más gordo de todos, Kylian Mbappé. No sé si aquí hacer una estrategia, pues bueno, no comprar a través de dinero, sino por intercambio de jugadores. No sé si va a funcionar, vamos a intentarlo. Vamos a intentar cambiar nuestro mejor delantero por Mbappé. A ver qué dice Pochettino. 45 millones más un jugador es lo que le ofrezco por Mbappé. Y mira, nos lo aceptan. A ver, si es 65, venga, Klopp. Tampoco nos pongan las cosas tan complicadas, que tampoco es tan difícil, venga. Eso es, también compramos a Mohamed Salah. También compramos a Virgil van Dijk, vale, de jugadores, por así decirlo, tochos, quedan Kimmich, Cancelo, Kulibaly y Siemapuras, Carrasco, también Ignabry. Pero bueno, veis también, bueno, Vinicius, Varela, ahí hay que dejar bastante pasta, ¿eh? Vamos a utilizar la misma estrategia, pues con Kimmich, intercambio de jugadores, a ver qué pasa. Nos aceptan 70 millones por Kimmich más un intercambio de jugador, tremendo. A ver, venga, 88 millones, a ver qué dice Pep. Nos lo aceptan, compramos a Cancelo. También compramos a Kulibaly. Si Mione quiere 29 millones y este jugador ahí de MI que vale 50 millones por Carrasco, sí, vamos a aceptarla. Vale, también compramos a Carrasco, uno de Vinicius, bueno, a ver con Vinicius, a ver qué podemos hacer. Un intercambio de jugadores, sí, venga, vamos a intentar intercambiar jugadores, no sé, un delantero, por ejemplo. Uf, tan solo me queda esa, así que no, vamos a intentar otra cosa, a ver, Banda, por ejemplo. Vale, aquí sí, aquí ya tenemos jugadores, a ver, por ejemplo, a ver, quiero intentar presupuesto. Vamos a intentar tan solo con dinero, no sé, 80 millones así iniciales, vale, a ver qué le parece a Carleto Ancelotti. Piden 37 millones y un central que, bueno, nadie lo conoce, así que venga, vamos a aceptar esta oferta de Carleto Ancelotti. Y compramos a Vinicius, más de 100 millones es lo que nos va a costar Valera, madre mía, va a costar carísimo. En Nicoló Valera vamos a intentar hacer intercambio de jugador, centrocampista, ¿qué centrocampista le podemos dar? Es que son muchos, es que es mucho dinero por Valera. A ver, delantero, portero, a ver, vamos a intentar otro jugador de intercambio, a ver si nos la aceptan y vamos a bajar, obviamente, el presupuesto, bueno, el dinero, vamos a bajar, no sé, 89 millones, a ver si la aceptan. Que no quieren, nada, que no se despegan de la propuesta inicial, pues bueno, me da a mí que va a ser tan solo a través de dinero. A ver, 105 millones es muchísimo, por Valera, y nos la aceptan, compramos a Valera. Y el último jugador, por así decirlo, top es Gnabry, así que venga, vamos a comprarlo. 69 millones y un central, venga, vamos a aceptarlo, que creo que este central no lo he utilizado. En ninguna negociación, así que venga, también compramos a Gnabry. Después de comprar a todos esos peces gordos, a todos los jugadores más caros, nos hemos quedado con 400 millones, bueno, 390 para ser más exactos, que bueno, ese es el dinero que nos queda para comprar a todos esos jugadores, pues bueno, como Simeone, Acuña, estos jugadores que bueno, es para rellenar el club y bueno, para tener reserva y tal. Esta vez no vamos a tener un problema con el portero, porque bueno, en esta promoción hay hasta dos porteros, el Trap y también este portero del Arsenal inglés, así que bueno, vamos a comprar a Trap ahora mismo. Bueno, y 7 millones, bueno, también, eso no es nada, 7 millones por Trap, de acuerdo, compramos a Trap. También compramos a Zapata, bueno, 50 millones por un delantero reserva, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? También compramos a Felipe Anderson, bienvenido Payet, lo mejor es que todos estos jugadores que nos quedan no es que cuesten una barbaridad, así que vamos a ir sobrados para comprar a todos. También compramos a Sik, también compramos a Acuña, así está de momento el equipo, ya tenemos todo el equipo lleno de headliners, la verdad, vaya equipazo se nos ha quedado, no sé vosotros qué pensáis que es mejor, el de los One to Watch o el de los headliners, dejadlo abajo en los comentarios. Este equipo, la verdad es que se ve muy potente, aún tenemos que comprar a algunos jugadores, pero bueno, también hemos comprado aquí a Navi, bueno, tenemos prácticamente el banquillo ya hecho, y bueno, aquí en reservas tengo aquí un montón de porjería que bueno, no voy a utilizarlo. Ya solo me quedan estos jugadores de aquí, que bueno, son muchísimos, pero bueno, lo que pasa es que bueno, como cuestan muy poco, pues me da un poquito igual. No tenemos dinero suficiente para aceptar las ofertas, bueno, para comprar jugadores, pero bueno, toca vender jugadores estos inventados para conseguir dinero. Esto es lo que queríamos, ¿no? Vender jugadores, por ejemplo, 125 millones por este pibe, y también 34 millones, que nos va a ayudar seguramente, pues bueno, para completar o para comprar a los jugadores que me quedan. Me quedan 100 millones para comprar a estos jugadores de aquí, a ver si me llega. Compramos a Klaus por 15 millones, también compramos a Elustondo. Ojo, cuidado, que compramos a José Lutotti. Pues vaya, creo que la he cagado con el Rafael Leao. Han rechazado mi oferta, voy a intentar intentarlo. Después, cuando pase un tiempo, Rafael Leao, no sé qué ha pasado, perdón tío. Ahora sí que sí, ya hemos comprado a todos los jugadores que forman parte de la promoción de los headliners. Es verdad que nos ha rechazado la oferta Rafael Leao, pero bueno, vamos a intentar negociar con él más tarde. Tenemos equipo de sobra para competir la liga al Bayern de Múnich y vamos a ver qué hacemos en Champions y en la Copa Alemana. Venga, a ver, 45 millones para que nos lo acepten ya, porque madre mía, se están poniendo pesados, ¿eh? Que sí, que sí, vale, 7%, que vale, sí. Ya tenemos a Rafael Leao y ya va a empezar la liga, la liga alemana. Vamos a ver qué tal comenzamos contra, creo que es un recién ascendido, no me suena mucho este equipo. A ver qué tal, obviamente, vamos a simular. Yo creo que ganaremos fácil, ¿no? Supongo. 1-1 contra este equipo. Vaya tropiezo, además marca Carrasco. Bueno, tropiezo. A ver, segundo partido de liga, vale, 0-3 ganamos. Vale, esto ya es algo mejor. Vale, gol de Carrasco, Kimmich y Mbappé. Bueno, ya están los bombos de la Champions League. Vamos a ver qué rival, no, vamos a ver qué rivales nos han tocado en los bombos de la Champions League. A ver si tenemos suerte y no nos toca algo muy complicado. Ahí estamos, Headlines FC, a ver dónde estamos. Vale, aquí no estamos de momento, ni en el A, ni en el B, ni en el C, ni en el D. Y estamos en el Grupo G contra el Sevilla, Lille y Salzburgo. Ah, claro, como la vida real, claro, que sustituimos al Wolfsburgo. Claro, es verdad, esto no había caído. Bueno, nosotros contra este equipo Grupo G, jugamos tercer partido contra el Leipzig. Este partido era muy importante. Finalmente ganamos al Leipzig 2-1, gol desde Carrasco y Kimmich. Oye, Carrasco está on fire. Ya vamos a empezar la Champions League, vamos a ver qué tal se nos da esta temporada. De momento llevamos 5 partidos en Liga y vamos primeros en solitario. No sé dónde está el Bayern de Múnich. El segundo está el Borussia. El Bayern de Múnich está séptimo con 7 puntos. Bueno, hemos empezado bien. Es verdad que empezamos con un empate, pero bueno, hemos ido remontando. De momento vamos líderes. Y se nos lesiona Kimmich para la Champions. No sé cuánto tiempo está Kimmich. Ahora lo miro. Joder, pues vaya baja tan sensible, ¿no? En el centro del campo. Encima que tan solo tenemos Varela y Kimmich. A ser que pongamos a Brandt o algo así. Bueno, baja... Baja... Muy grave. Hasta voy a poner a Fofana. Que bueno, a ver si está aquí chetado en el modo carrera. Y bueno, también vamos a presentar 11 de gala. Que bueno, estaba aquí poniendo algo de rotación para dar rotación en el equipo. Vamos a poner 11 de gala. Jugamos contra el Lille. Pues venga, simulamos partido contra el Lille. Yo creo que deberíamos de ganar. A ver qué tal el Lille. 3-1. Bien, gol de Salah. Acuña. Y doblete de Acuña. Sin rastro de Mbappé. Sin rastro. Bueno, ahora sí. Apareció Mbappé en el minuto 84 para darnos la victoria contra el Mönchengladbach. 2-1. Vamos líderes en solitario. De momento os voy a enseñar cómo vamos en la clasificación. Nos sigue el Borussia Dortmund. Vamos a ver por dónde está el Bayern de Múnich. La liga la hemos empezado muy bien. Aquí estamos. Líderes en solitario. Le sacamos 5 puntos al Leipzig. Y bueno, el Borussia y el Bayern están muy abajo en la... Pues muy abajo, ¿eh? No sé. Tú que me acabo de acordar que se me ha olvidado comprar en Cucu. Que he visto que en Cucu acaba de ganar el jugador del mes. Y me acabo de acordar que, bueno, en Cucu también estaba Headliner, ¿no? Claro. Bueno, Chusi y Bobo. Qué bobo soy. Bueno, no pasa nada. Lo compramos en el mercado de invierno como refuerzo invernal. No sé. Se me ha ido. Perdón. Tercer partido de esta Champions League. Nos toca contra el Sevilla. Vamos segundos por detrás del Sevilla. Que de momento el Sevilla ha ganado todo. Partido fundamental. Importantísimo este partido. Jugamos en casa contra el Sevilla. Vamos a ver. Y perdemos 1-2 contra el Sevilla. Oye, ¿de verdad Sevilla tiene mejor equipo que nosotros? Yo creo que no. Bueno, primera derrota de esta temporada. A ver, puede ser que hayamos perdidos. Porque he visto que estábamos jugando con el Ustondo. Había quitado a Koulibaly porque estaba sancionado. Igual se me ha olvidado ponerlo. Pues bueno, tragedia. No sé. Otra bobada más por mí. Joder, ¿cómo estamos? Sin embargo, la Bundesliga. Salvo ese primer partido que empatamos. Hemos ganado todos los partidos. Os voy a enseñar cómo vamos en la clasificación. Ahora mismo creo que ya el Bayern de Múnich está retomando. Bueno, vamos a jugar Copa primero. Ahora después os enseño la clasificación. He puesto un once algo más secundario para dar variedad en el equipo. Ganamos 3-0 de todas formas. Vamos sobraos. Aquí está la clasificación de la Bundesliga. Le sacamos nada más y nada menos que unos 8 puntos al Bayern de Múnich. Muy bien. Estamos también al Leverkusen que van ellos dos empatados a puntos. Hemos ganado 8 partidos y hemos empatado tan solo uno como ahí veis. Muy bien, la verdad. Partido importante contra el Leverkusen que van terceros en la clasificación. Muy importante, a ver si conseguimos ganar. Pues nada, uno-uno otra vez. Segundo empate de esta temporada. Segundo tropezo de esta temporada. Ya empiezan las vueltas de la Champions League. Jugamos contra el Sevilla en el Pizjuán. En la ida, bueno, por así decirlo, en nuestra casa perdimos contra ellos. Vamos a ver qué tal en el Pizjuán. Partido importante. A ver qué tal. Bien, ganamos 1-0. Gol de Mohamed Salah. Otro partido de Champions más. Jugamos contra el Zalburgo en casa. Así es como vamos ahora mismo en la clasificación. Sevilla, líder en solitario. Nosotros con 7. Pues simulamos el partido. A ver si ganamos contra el Salzburgo. 2-1 goles de Varela. Y también Mohamed Salah. Ganamos al Salzburgo. Muy bien. Y ahora partido contra el Borussia Dortmund. Tenemos que ganar sí o sí. Porque si no el Bayern de Munir, bueno, ya está pisándonos los talones. A ver qué tal contra el Borussia Dortmund. Vale, simulamos el partido. A ver si tenemos suerte contra el Borussia. A ver. Y 3-2 goles de Salah. Madre mía, Salah nos está salvando. Triplete de Salah. Bueno, a este... Madre mía, qué bien. Salah If. Vale, nos ha tocado el Leipzig en Copa. He puesto un once inicial más titular. Porque, bueno, el Leipzig es un equipo de primera. A ver qué tal. A ver, no quiero irme ya fuera de la Copa, ¿no? A ver. Y 3-1. Bueno, vaya pintada de cara. Último partido ya de esta fase de grupos de la Champions League. Ya estamos clasificados. Pase lo que pase. Vamos primeros. A ver si ganamos. Y conservamos la primera posición para caer en el lado del bombo. Favorable. A ver qué tal contra el Lille. Bueno, empatamos 2-2 contra el Lille. A ver qué ha hecho el Sevilla. Ojalá ya hayamos quedado primeros. Ahora voy a mirarlo. Vale, de todas formas, hemos quedado primeros. Parece que el Sevilla ha pinchado. Así que pasamos como líderes de grupo en la Champions. Empatamos 2-2 contra el Col... Bueno, contra este, como se llame. 3 empates, 3 derrotas. De momento estamos invictos en Liga. Pero, ¿qué pasa? Ahora nos toca contra el Bayern de Múnich. Cuidado. Cuidado cómo se va a poner esto. El Bayern de Múnich está ya a 4 puntos de nosotros. Si nos ganan, vamos. Estamos... Vamos a simular el partido contra el Bayern de Múnich. A ver si ganamos. Jugamos en el Allianz Arena. Y perdemos 2-1. Madre mía, cómo se pone la Liga. Estábamos como a 6 o a 9 puntos del Bayern de Múnich. Ahora estamos a 1. Cómo se ha complicado, ¿eh? Vale, ya hemos comparado en Kunku. Ya sí que sí tenemos a todos los jugadores de que forman parte de la promoción de los Headliners. Y creo que, de hecho, vamos a ponerlo así de titular un poquito extraño esto, ¿no? Es una especie de 4-2-1-3, ¿no? Pero bueno, ponemos a Kunku en el once inicial que Carrasco ni Zapata nos estaban dando un buen rendimiento. Vamos a ver qué tal con Kunku. Así es como vamos de momento en la clasificación. Con un partido menos y por eso el Bayern de Múnich nos saca un punto. Hemos ganado 15, hemos empatado 3 y hemos perdido 1. Que creo que fue ese contra el Bayern de Múnich, si no recuerdo mal. Ahora nos toca jugar contra el Leipzig. En Kunku vuelve a su casa. Partido importantísimo. Vamos a simular el partido a ver si ganamos. Espero ganar. A ver, tenemos a Enkunku, ¿no? Vale. Ojo que nos ha tocado contra el PSG en los octavos de final de la Champions League. Hemos tenido mala suerte. Vaya cruce más complicado. Pues venga, vamos allá. Le hemos quitado Mbappé nosotros, pero ellos tienen a Messi y a Neymar arriba. Vamos a ver 2-2. Uf, qué incertidumbre me deja, ¿eh? Nos marcó Neymar en el 87. Marcó Barrela y Vinicius para nosotros. Ya es hora de jugar esa vuelta de esos octavos de final de la Champions. Vamos a jugar el partido. Leyenda y 6 minutos, 11 de gala que presentamos. Vamos allá. Quiero jugar el partido porque, bueno, ya estamos fuera de la Copa. Es verdad que en Liga vamos muy sobraos. Ahora después os enseño cómo va la clasificación. Pero también queremos hacer cosas buenas en la Champions League. Queremos ganarla. Así que venga, vamos a jugar. A ver, intentamos desde fuera. Mohamed Salah. Ojo para Donahide y Donnarumma. Aquí está Donnarumma haciéndose. Es Superman. La primera la hemos tenido nosotros. Casi marcamos. Uf, iba muy bien a la escuadra, ¿eh? No sé si era por la formación o qué. Si eso después cambió la formación. Pero de momento veo el partido muy estancado. ¿Vale? Para Varela. Varela, tienes la oportunidad. Varela. Vamos, ahí está. Marcamos con Varela. Hacemos el primero en el minuto 20. Vamos, 1-0. Bueno, bueno. No me lo puedo creer. El gol que me acaban de marcar es que no está comentando porque no me lo esperaba. Vaya gol que me ha marcado. Nuno Méndez con la diestra. Nada, espectacular. A ver, venga. Balón largo para Mbappé. Venga. L1 triángulo. Sale bien. Venga, vamos. Mbappé. Uno contra uno. Vamos con Mbappé. Vamos. Ahí está. Gol de Mbappé. Dos a uno. Minuto 42. Vamos. Ojo, ahí está. Ojo, otro L1 triángulo. Mira, Kimmich. Ahí está. Vamos a pasársela. Vamos a pasársela. Ahí está. Valera. Ahí está. Varela hace el tres a uno. Bien. Vale, Mbappé. Ahí está solo Mbappé. Bueno, madre mía. Cómo está el PSG. Ahí está. Venga. Mbappé. El cuatro. El cuarto. Ahí está. Gol de Mbappé. Cuatro a uno. Madre mía. Qué mal está el PSG. Han puesto aquí como la presión o algo así. Y han dejado unos huecos. Vamos. Lo hemos aprovechado bien. Gol de Mbappé. Cuatro a uno. Ahí está. Ganamos el partido. Cuatro a uno. No pasó nada después de ese gol de Mbappé. Ganamos al PSG. Seis a tres en el global. Estamos en cuartos. Y mientras tanto, en Liga estamos más líderes. Imposible. Le sacamos nueve puntos al Bayern de Múnich. Vamos a jugar contra el Facebook. A ver cómo quedamos. Pero parece que la Liga todo pinta que vamos a ganarla. A no ser que pase algo extraño. Vamos a ver. Simulamos este partido. Y marcamos. En el minuto 90. Gol de James. Menos malo. Ojo que ahí viene la segunda derrota en esta Liga. Perdemos contra el Leverkusen. Nos marcó Chimi Ávila. Para desempatar el partido en el minuto 70. Uf. Esto no me lo esperaba para nada. Es verdad que tenemos un colchón de puntos contra el Bayern de Múnich. Pero no me esperaba esta derrota. Nos tocó contra el Ajax en estos cuartos de final. A primeras, bueno, se ve un equipo... Bueno, no sé qué ha pasado aquí con el MiManger. No sé. Un poquito extraño. De primeras se ve que, bueno, el equipo es un poquito más asequible que el PSG. Pero, bueno, puede haber sorpresa. Así que, full concentrados. Y perdemos el partido contra el Ajax. Madre mía. Nos va a tocar jugar la vuelta otra vez con los mandos. Igual que hicimos contra el PSG. Madre mía. Esto se ha complicado. Pues vamos a jugar la vuelta de estos octavos de final. Perdimos en la ida. 2-1 contra el Ajax. Vamos a jugar. Vamos allá. Venga. Tenemos que remontar un 2-1 de la ida que nos ganó el Ajax en la Champions League. Vamos a jugar el partido a ver qué tal le sale todo. Vamos allá. Vale. Buena jugada. Dale Mbappé. Ahí está. Mbappé la cruza. Ojo, ahí está. Marcamos en el minuto 4. Marcamos el 1-0. Ya hemos empatado la eliminatoria. Aprovechamos bien el kickoff leads. Bien, ahí está. Empatamos nada más empezar. Esto es lo que queríamos. Me ha salido. Ojo, cuidado Gravenbets. ¿Qué? ¿Para dónde trap? Madre mía. Nos está salvando muchísimo trap. Vale, falta. Nos está salvando muchísimo trap. Dos actuaciones muy buenas de trap. Bueno, para eso tenemos portero, ¿no? Para eso lo tenemos. Para parar. Ah, que ha pitado penalti. ¿Cómo, cómo? Oye, que ha pitado penalti. Aquí, eh, penalti. ¿Por qué? Bueno, pues ha pitado penalti. A ver dónde le pega. Vale. Nos marca. Que ha pitado penalti. No entiendo la verdad. El penalti de que acaba de pitar. ¿Dónde ha visto penalti? No, no. O sea, aquí el barro ahora mismo. Vale, ahí está. Venga, bien. Ahí está. Vamos Vinicius, corre. Vamos a hacer pase de la muerte. Gol de Nkuku. Bien. Muy bien, venga. Empatamos otra vez el partido. 3 a 3. Aquí nos hemos equivocado. Cuidado en la salida de balón. No hemos equivocado. Balón para Berwish. Berwish. Nos marca Berwish el 2 a 2. Madre mía, ¿cómo está esto? 4 a 3. Vale, Kimmich. Vas atrás. Nkuku, cruzala. Nkuku. Vamos Nkuku. Ahí está. 2 a 3. Vamos. Ostras. Ostras. No puede ser. No puede ser. Uf, al larguero la ha dado. La ha dado al larguero. Cuidado el rebote. Bien, Van Dijk. Vea. Pasa atrás. Mbappé. No. No hemos podido marcar. Ostras, tú. Cuidado, Kimmich. Vale. Nos vamos a la prórroga contra el Ajax. Madre mía, qué complicado está esto. Abrimos para Benicius. Venga, va. Ahí está el hueco. Eso es, Varela. Viene aprovechando el hueco. De Varela. Al primer palo. Varela. Vamos. Ahí está Varela. Marcamos el 4 a 5 en el minuto 98. Sí, señor. Tenemos que marcar uno como sea, eh. Para sentenciar el partido. Dale, Nkuku. Ahí está, Nkuku. Se va en velocidad. Vamos, Nkuku. Sentencia el partido, Nkuku. ¡Cruzala! Vamos, ahí está Nkuku. Sentenciando el partido. 4 a 6 en el global. Ahí está. Ganamos el partido. 2 a 5. 4 a 6 en el global. Pasamos a las semifinales. Ahora nos toca contra el Borussia Dortmund en la liga. Vamos primero. Le sacamos un montón de puntos al Bayern de Múnich. Bueno, esta liga está en nuestro bolsillo. Ahí está. Ganamos 2 a 3 contra el Borussia Dortmund. Gol en el minuto 90 de Vinicius. Y después ellos también nos marcaron en el 90. Pero bueno, ahí está. Ganamos. Nos ha tocado contra la Juventus. Y el Chelsea Atlético de Madrid nos tocará jugar en Turín primero. Vamos a simular primero la ida de estas semifinales de la Champions. Vamos a ver qué tal se nos dan contra el Pimente Calcio. Bueno, la Juventus. Jugamos primero en Turín y ganamos 1-2. Esto ya deja la incertidumbre que si simulo o juego el partido de vuelta. Bueno, lo que vamos a hacer es simularlo todo. He decidido simular la vuelta de las semifinales de la Champions League. Ya hice yo mi trabajo remontando ese partido en los cuartos de final contra el Ajax. Así que venga, como vamos ganando y tal, vamos a probar suerte. A ver, simulamos el partido. A ver si tenemos suerte contra la Juventus. Vamos en casa a ver una final. Y ganamos 2-0. Ahí está. Pasamos a la final de la Champions League. Obviamente, ese partido. Sí, vamos a jugarlo. Ahí está. Muy bien. Y la final va a ser contra el Atlético de Madrid. Bueno, qué casualidad. 3-1 ganó al Chelsea. Bueno, como la última vez en 2014. La final va a ser Headliners contra el Atlético de Madrid. Así es como vamos de momento en la liga. Todo parece ser que, bueno, vamos a ganarla. A no ser que pase algo extraño. Bueno, también parece que vamos a ganar la liga. Después, hemos llegado a la final de la Champions. A ver si la ganamos contra el Atleti. Una pena esa eliminación en Copa. De momento, la temporada de los Headliners está siendo de sobresaliente. Ahora nos tocó jugar contra el Bayern de Múnich. Bueno, de igual lo que pase. Vamos a ganar la liga 100%. Simulamos el partido del Bayern de Múnich. Y perdimos 2-3. Nos marcó Tetacito en el minuto 77. Bueno, F. Ya llegó el día que todo el mundo tenía marcado en el calendario la final de la Champions. Ya estamos listos. Se nota ya la tensión. Aquí están todos los jugadores calentando. Vemos ahí a Joe Félix. Y ya está el estadio a reventar. Final de la Champions. Atlético de Madrid contra los Headliners. Qué partidazo. Primera final que vamos a jugar en esta serie de modo carrera temático. ¿Qué ganas? Ojalá podamos conquistar esa Champions League. Aquí estamos viendo lo que ha sido nuestro recorrido. Ganamos al PSG. Ganamos al Ajax. Y ganamos al Piemonte Caccio. Venga, estamos preparados. Vamos a empezar el partido. ¿Este quién es? Está Joao. Uy, ¿qué hace Joao? Joao. Uf, madre mía. Que casi nos marca un golazo. Joao Félix Paradón. De trap. El hueco central. En Cucu. Está Salah solo. Dale, Salah con efecto. Salah hace el primero. Salah. Ahí está. Nos adelantamos en el minuto 25. Ahí está. Gol de Salah. Pillamos a una contra. Al Atlético de Madrid. Nos adelantamos en el marcador. Vamos, Salah. Para un pan va a pe. Vale. Ahí está Mbappé. Madre mía. Qué golazo de Mbappé. Bueno, vaya finalización. Marcamos el 2 a 0. Nada más de marcar el primero. Este partido se nos pone de cara. Vamos, Mbappé. Está Acuña en el centro. La pone ahí. Llega Mbappé. Llegó Mbappé. Qué golazo de Mbappé. Ahí está de cabeza. Hacemos el 3 a 0 ante el Atlético de Madrid. Madre mía. Este partido ya está. Qué descontrol. Vamos, ahí está. 3 a 0 ante el Atleti. Pelotazo. Y ahí está. Ganamos la Champions League con los headliners. Y ahí está. Ganamos la Champions League con los headliners. Parecía que costaba. Bueno, se nos puso cuesta arriba con ese partido contra el Ajax. Pasamos también contra la Juventus. Y ganamos 3 a 0 ante el Atlético de Madrid en esta final. Que, bueno, ha sido algo extraña. Hemos tenido nosotros 3. Hemos marcado 3. Y después nos ha salvado otra. Pues con esto de fondo me gustaría acabar el episodio de hoy. Os muestro cómo ha quedado la tabla después de la primer episodio de los One to Watch. Este episodio, pues bueno, con los headliners. Pues cómo ha quedado. En Liga hemos quedado campeones. En la Champions League la hemos ganado. Aquí está la Champions. Qué preciosa se ve. Y después en los plus, pues no nos hemos quedado sin nada. Porque hemos sido eliminados de la Copa. Y con esta imagen vamos a despedir el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Decidme también en los comentarios qué promoción queréis ver también que haga con modo carrera. Ya hemos hecho One to Watch y los headliners. Y bueno, con esta imagen despidimos el vídeo. Espero que os haya gustado. Dale a like y suscribiros para más. Y nos vemos. Adiós. Chau. Chau. Gracias por ver el video.